Hola amigos y amigas, te habla el abogado Eric Marroquín de la oficina de Davis-Burling donde nos enfocamos en las leyes de inmigración. Y hoy te quiero hablar acerca de un buen cambio que ha pasado en nuestra comunidad y eso es algo que ha pasado con la ley de DACA que afecta a nuestros soñadores de los Estados Unidos. En la semana pasada un juez de la corte federal declaró o decidió que DACA sigue. Antes de eso DACA estaba dentro de sí y no, lo que estaba yendo, luego la corte la paró y ahora tenemos la corte que aprobó DACA y DACA sigue. Entonces todos ustedes jóvenes soñadores que tienen DACA y han estado preocupados de qué va a pasar con DACA entonces la buena noticia es que ahora DACA sigue y su DACA se ha expirado. Es importante que usted renueva su aplicación de DACA, vaya a un abogado que tiene experiencia en esta área para que se pueda renovar su aplicación de DACA y por ahora es para renovar, ok? Y esta batalla no ha terminado. Es posible que la decisión que sigue DACA o no va a subir a la corte suprema de los Estados Unidos. Por ahora seguimos en la lucha, DACA sigue. Entonces si usted quiere una consulta acerca de DACA y qué te puede hacer, por favor llámenos a nuestras oficinas. Tenemos cuatro oficinas donde usted nos puede visitar. Muchas gracias. Adiós.